El siguiente punto es la invitación al Encuentro Nacional de Diputados Locales por la Movilidad que se llevará a cabo los días 10 y 11 de marzo de 2022 en la ciudad de Puebla. Reciben la invitación a este evento que pretende reunir a los diversos congresos locales para compartir experiencias y discutir temas relacionados con la movilidad en el marco de la expedición de una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Me parece una muy buena oportunidad para coordinar nuestro trabajo con nuestros colegas, nuestras colegas en el ámbito local y escuchar sobre sus preocupaciones y propuestas. Déjenme explicar un poquito más. Desde el año 2019 existe este encuentro, insisto, es un encuentro nacional de todas las y los diputados locales que están en los temas de movilidad. En esta ocasión es en Puebla. Creo que dado que va a ser los tiempos, el momento en donde nosotros mismos estaremos discutiendo la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y estaremos invitando a las legislaturas locales a homologar, a converger sus propias legislaciones conforme a la propia Ley General de Movilidad en el caso de ser aprobada, creo que sería una gran oportunidad para encontrarnos esta comisión con las y los legisladores locales, con los y las especialistas en el tema de movilidad y por lo mismo es que esta presidencia les envió a ustedes la invitación, pero además los queremos hacer partícipes de que cada una de ustedes y cada uno en sus estados convocaran a las y los legisladores locales, ya sea de sus fuerzas políticas o de los demás partidos para invitarlos a que sí vayamos todos a Puebla y tengamos ahí una gran discusión sobre el tema. Déjenme en asuntos generales comentarles brevemente que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial no ha sido turnada aún a la comisión. Ustedes recordarán que entró ya los últimos días del periodo de sesiones pasado, todavía no ha sido turnada, yo esperaría y así trataremos, haremos un trabajo con la mesa directiva para que pudiera ser turnada, recién iniciemos sesiones y pues como no ha sido turnada, pues no es correcto ni factible que se exprese en el orden del día o que iniciemos la discusión. Sin embargo, creo que sí es posible que dejemos la instrucción al secretario técnico de esta comisión para que al inicio de las labores, el trabajo ante la ley cuando ésta sea turnada, pues formalicemos y remitamos a cada una, a cada uno de ustedes los calendarios de trabajo, que todos sus asesores estén perfectamente informados del calendario de trabajo rumbo a la discusión de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que cuando se reciba la minuta, la Secretaría Técnica nos haga a la brevedad un análisis a profundidad de las virtudes, de los defectos, de todo lo que tiene esta iniciativa, esta ley que se nos turna ya desde el Senado, para que la compartamos los integrantes y la podamos empezar a platicar. Y por supuesto, yo le pediría también a la Secretaría Técnica que ya realice un calendario de reuniones con los especialistas, con los activistas, con los expertos, con las diferentes organizaciones de la sociedad civil, que quieren dar su opinión para que nos convoquen a la brevedad y podamos iniciar los trabajos cuando, insisto, esta ley sea turnada a la comisión. Entonces, Secretario Técnico, por favor, que iniciemos con toda velocidad, que no esperemos a que sea turnada para ya tener un trabajo adelantado, de calendario de sesiones, para que podamos dar buenos resultados en algo que creo que nos convoca a todos.